Mi nombre es Ascensión Chaparro Villarreal La ciudad de Arisa, que nacía y criada acá en Barbosa Pasamos a una escuela aquí del centro Que era la única que hicieron para todos Ahí no había hasta tercer año de escuela Ahí estudiamos, ya de mis compañeras no veo sino dos Que andan por ahí en silla de ruedas Y ya no veo más Y las que pudieron se fueron a estudiar hasta quinto A Tuna, Bogotá, que era Alicia Gamboas Esa fue profesora Pero tenía que estudiar hasta quinto año Era profesora Bueno, y así ya pasó mi niñez Y ya yo, mi hermana, mis hermanas se casaron La mayor, Paulina, se casó Y ya conformó su hogar Después se casó Susana Y ella, un hermano del esposo De mi hermana Susana Nos enamoramos Yo tenía como 15 años Y entonces Él fue mi esposo Fuemos dos hermanas y dos hermanos Casados Yo me empecé mi vida con él Mi vida de sufrimiento Porque empezó La 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 política Empezó la política La empezó la La política de De Del Adriano Gómez A matar Los chuladitas Que eran los conservadores A matar los cachiporros Que eran los liberales Y empezó Y a cualquiera Le daban un fusil A cualquier persona A cualquiera Que quisiera entrar a la policía Le daban un fusil Un bruto Que no sabía ni leer Esto era que matara Cachiporros Y entonces Yo ya Mi hermano se había casado Con él Y ya Él llegó Y entonces ya fue mi novio Y Y nos casamos Y ahí formamos El hogar Que hubieron Nueve hijos Nueve hijos Nueve hijos Cuando nos tocó huir De Barbosa Llevábamos Solo A dos Dos hijos Para Beléncito Porque le ponían pasquines A uno En las puertas Que tenía que desocupar En 24 horas O si no era muerto Por orden de De Adriano Gómez Entonces Nos tocó huir Desplazados Para un punto Llamado Buelencito Que había una empresa Empezaba una empresa Que se llamaba Paz del Río Acerías Paz del Río Y allá mi esposo Con otros familiares Que también le pusieron Pasquines Los Otomontes De los Otomontes Les tocó huir Y allá consiguieron trabajo Y le consiguieron trabajo A mi esposo Y ya vino Y me llevó No tenía sino dos hijos Allá Hubieron como algunos tres Allá en la empresa Duró Duramos Duró mi esposo Trabajando Trece años En los trece años En los trece años Allá hubieron Tres hijos Que fueron boyacenses Edgar Nubia Y Yané Son boyacenses Bueno Ya se acabó la empresa Pasó la política Vino Rojas Pinilla Vino Rojas Pinilla Metió la paz Y nos hizo poner pantalones Nos hizo sacar las cédulas Que nosotros también valíamos Que éramos mujeres También teníamos que votar Y porque antes no votábamos Fue por Rojas Pinilla Bajó María Eugenia Allá A las heridas Nos hizo reuniones Dijo De hoy en adelante Ustedes se van a poner pantalones Y van a ser ciudadanas Que van a A ser como un hombre Y nos hizo sacar cédula Y nos hizo votar Y votamos por Rojas Pinilla Y nos hizo sacar cédula Y nos hizo parar